Colocan al piloto español Pepe Martí en la estela como fichaje estrella del equipo Red Bull y ya se les ha visto en Barcelona a Pepe Martí y a Germán Marco dialogando. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con otro vídeo de fichajes, pero este es más de fichajes un poco más a corto o medio plazo. Vamos a ver cómo nos están intentando vender algunos medios de que podría ser el sustituto de Checo Pérez. Entonces, obviamente vamos a analizar si existen o no posibilidades de que esto ocurra. Obviamente te puedes imaginar que es algo complicado, pero vamos a ver quién es Pepe Martí, quién es este piloto que está llamando tanto a las puertas de Red Bull, o mejor dicho, por qué Red Bull está llamando a sus puertas debido a las actuaciones destacadas que está haciendo, como por ejemplo en el Gran Premio de Barcelona. Y es que fue dominante la victoria de Pepe Martí con el equipo Campos en la Fórmula 3 en el Gran Premio de Barcelona. Sí, amigos y amigas, apasionados y apasionadas de la Fórmula 1. Mientras Verstappen se paseaba con toda la autoridad y con un coche superior a todos los demás en Barcelona, la emoción la ponía el piloto hispano Pepe Martí ganando en el Gran Premio de Fórmula 3 de Barcelona, del entorno de la Fórmula 1, ¿no? Bien, Pepe Martí dominó la carrera principal de Fórmula 3 en Barcelona con Campos Racing para conseguir su tercera victoria de la temporada en su carrera en casa. No llegó la 33, pero sí que llegó la tercera de Pepe Martí. Y vamos a ver todo esto que se está rumoreando de que si Pepe Martí va a ir a Red Bull, que si Checo Pérez en 2024 acaba contrato y le va a sustituir y va a ser compañero. Fijaros la prensa oficial cómo encara este tipo de noticias. Dice, el joven piloto español que quiere Red Bull junto a Verstappen. Palo definitivo a Carlos Sainz. Y la pregunta que yo diría es, ¿por qué palo definitivo a Carlos Sainz? Pues ahora vais a ver por qué lo dicen. Dicen, la Fórmula 1 puede presenciar grandes cambios significativos en las próximas temporadas, especialmente en la escudería Red Bull. Y es que cuidado porque vais a ver que no solo este medio, podríamos decir medio de pacotilla, dice esto, sino que incluso la televisión autonómica de Cataluña ya está insinuando eso. Recordad que Pepe Martí es un piloto de Sabadell, Barcelona-Cataluña, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, cuidado que cuando el río suena, agua lleva. Dice, con un más Verstappen que sigue siendo líder indiscutible, el equipo austriaco ha confirmado la necesidad de mejorar el rendimiento del segundo piloto. Así te lo venden medios oficiales que no diré ni el nombre porque es que es vergonzoso. Dice, la mirada está puesta en Checo Pérez, quien no está cumpliendo las expectativas. Así te lo venden, ¿eh? Fijaros cómo te lo venden, la presión que hay metida, pobrecillo, encima del piloto tapatío Checo Pérez. Dice, la temporada está resultando extremadamente favorable para Verstappen, líder absoluto del campeonato con 5 victorias en 7 carreras. No obstante, aunque Red Bull supera claramente al resto de monoplazas, este rendimiento superior no se refleja en Pérez. A mí me gustaría, este redactor, qué conocimientos tiene para poder decir estas cosas. Bueno, el piloto mexicano, a pesar de ser el segundo clasificado del Mundial, no ha cumplido con las expectativas, lo que está generando descontento en el equipo. Y sí que está cumpliendo con las expectativas, lo que pasa que el coche no es el mismo. Mira el vídeo anterior, que lo ha visto mucha gente, porque me lo he currado y he analizado muy bien la telemetría, pero también te aconsejo que en la descripción de este mismo vídeo te metas en el Telegram o en el WhatsApp, uno de los dos es lo mismo, para que estés informado al último momento. Allí, en momentos de grandes premios, también pongo vídeos y cosas que no puedo poner aquí por derechos, aparte que ahí estamos toda la comunidad. Así que únete, cada vez somos más, que investigamos y vamos al límite con este deporte que tanto amamos, como es la Fórmula 1. Bien, dice el piloto mexicano, a pesar de ser el segundo clasificado del Mundial, no ha cumplido las expectativas, lo que está generando descontento en el equipo. Yo creo que esto debería estar prohibido, que medios oficiales digan cosas sin fundamento, porque nosotros no afirmamos cosas y además sacamos datos. Pero es que aquí no sacan datos y afirman cosas, es muy grave lo que estamos viviendo a día de hoy por parte de algunos medios oficiales. Dice Pepe Martí, una nueva promesa en el radar de Red Bull. Dice, con el contrato de Checo Pérez finalizando en 2024, el equipo ya está considerando posibles reemplazos. O sea, cuidado, que te lo quieren vender ya en la prensa oficial española, como que Pepe Martí va a reemplazar a Checo Pérez en el 2024. Esto es impresionante. Entre los candidatos más fuertes figura Pepe Martí, un joven piloto de solo 17 años. Nacido en Sabadell, debutó en la Fórmula 3 con Campo Racing y ya ha logrado tres victorias esta temporada. Bien, ¿será Martí la incorporación a la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull? Cuando se le preguntó, y aquí vais a ver que se vieron las caras Pepe Martí y Helmut Marco, eso sí que es verdad. Dice, porque esto tiene parte de verdad, ¿eh? O sea, no os penséis que porque este medio lo exagere, pero es verdad. Dice, cuando se le preguntó si Martí podría ser fichado por la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, Marco fue muy claro y dijo que sí. Este encuentro entre Marco y Martí fue en el circuito de Barcelona. Y dice, y aquí os enseño lo de Sainz, que esto es lo que digo, que no tiene sentido. Y yo no sé si es clickbait o es que directamente no le dan las neuronas a estos redactores. Dice Sainz, también piloto español, ha tenido un rendimiento inconsistente en Ferrari. La entrada de Martí a Red Bull podría amenazar su posición en el paddock de la Fórmula 1. En el paddock. O sea, Sainz es el que te vende las Coca-Colas en el circuito de Montmeló. Es que yo flipo con esta. Es que los medios oficiales, esto es del mundo al revés, los medios oficiales están menos informados que nosotros. Dice así, la decisión de Red Bull de buscar un reemplazo para Pérez podría marcar un punto de inflexión en la Fórmula 1. En ningún momento Red Bull ha dicho que va a buscar un reemplazo al revés. Ha negociado el defor con la gorra de Checo Pérez para entrar en 2026. Es que es una barbaridad. ¿Cómo pueden permitir que semejantes personajes escriban noticias? Pero bien, dice Fernando Alonso, vamos a conocer un poco más de Pepe Martí antes de ver la noticia oficial. Que sí que es más creíble y ahí verás lo que va a pasar con Pepe Martí y Sergio Pérez. Pero fijaros que Pepe Martí ya viene de lejos. Aquí, septiembre de 2022, el asturiano ha incorporado a un joven talento en su agencia para cumplir sus objetivos. Alonso le hizo el fichaje de Pepe Martí y ya iba bien encaminado. Ya vemos que Alonso tiene buen ojo para detectar los futuros brillantes de la Fórmula 1. Dice el piloto español, ha fichado a la que es la gran joya del automovilismo en el país. Se trata de Pepe Martí, de 17 añitos, ya ha corrido con Campo Racing en la Fórmula 3 y ahora el piloto de Alpine le ha contratado para que forme parte de su agencia A14 Management. Esto sí, no hace ni un año. Aunque hablemos de Alonso en el Alpine, parece muy lejano, pero no hace tanto. Fue en septiembre del año pasado. Y bien, el heredero de Fernando Alonso es un joven que a su edad tiene muchos logros. El piloto, dice entre sus logros, fijaros, destaca el subcampeonato del mundo de la Fórmula Regional Asiática. Mientras que en la Fórmula 3 tan solo ha sumado dos puntos en una primera temporada de aprendizaje y para ganar experiencia donde se convirtió en el piloto más joven de la parrilla. Pero ganó tres carreras esta temporada. Lleva tres carreras ya ganadas. Está demostrando que es un gran talento. Y fijaros lo que dijo Pepe Martí en su día de Fernando Alonso. Dice, Fernando Alonso ha sido mi modelo a seguir desde que era un niño. Así que todavía lo hace el fichaje más especial. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar juntos en lo que creo que será una gran relación, dice Pepe Martí. Y la verdad es que sí, porque unos meses después ya vemos noticias como esta. En la página de, como os digo, la Televisión Autonómica de Cataluña. Fijaros, en el programa de televisión Sports 3. Dice, Martí está vinculado en la escudería Campo Racing 2021 y en caso de firmar por Red Bull, aún podría seguir formando parte del equipo español en Fórmula 2. Categoría donde tiene muchas acciones de correr en 2024. Y este es el bombazo y este es el futuro de Pepe Martí. Pepe Martí, por mucho que los medios oficiales, algunos, quieran vender la moto, no va a sustituir a Checo Pérez después de 2024. Es imposible, por lo tanto, lo que va a hacer en 2024 es Fórmula 2 que en 2025 pueda llegar a Alfa Tauri. Podría ser, eso sí, si gana la F2, por ejemplo. Pero pasar a Red Bull como compañero de Verstappen como está vendiendo la prensa, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo desorbitado. Pero esa es la noticia que hay hoy en el mercado de fichajes. Espero tus comentarios y te espero también en el WhatsApp. Cualquier pregunta o cosa que tengáis sabéis que podéis escribirme por privado. Si tenéis una noticia bomba que habéis visto o cualquier duda, me lo preguntáis. Me escribís mucho, pero me da igual. Siempre os contesto y me gusta que me escribáis. Así que si os contesto de aquí un día o dos, no pasa nada porque me escribís mucho. Señal de que somos fuertes, que estamos creando una comunidad muy fuerte y resistente, capaz de plantar cara a la mismísima FIA y a Red Bull para que hagan una competición justa en este mundial de Fórmula 1 de 2023.